estamos en un nuevo vídeo de brawl stars aquí con edgar que estamos a punto de llegar a las 19.500 nos falta poquísimo y también hay misiones que hacer recuerden que debemos llegar al nivel 30 del pase ya luego lo abriremos y qué podemos hacer por unas cuantas misiones yo digo a darle las cuantas copas los tengo tengo unas copas pero tampoco son las peores pues este mapa a ver tengo una misión cita que puedo hacer derrota 15 enemigos en zona restringida tal vez miren primero que nada me voy a poner un brawler donde si pierdo pierda pocas copas que va a ser este mismo edgar que es el brawler con unas copas que tengo y me voy a la supervivencia sol sé que debería ir maduro para hacer la misión pero es que primero quiero subir mis copitas y así nos da tiempo después de subir esas copas vamos a pues hacer unas cuantas misiones que estuve practicando con edgar y ya mejor jugando con este brawler y en ese mapa hay mucho de no lidiarse con la gente sin saber qué tipo de brawler son y esto es el max que no lo agregamos me encanta que ya tenga preferencia al brawler y no a la caja y tenemos ultimate o sea poner un matar ahorita a uno obviamente que esté por debajo de nuestro nivel vamos a pasar por aquí para que lo que se descubra voy a quedar que vino por acá creo no está por allá todavía escribí al lado por aquí cerquita por aquí está por acá no hay un momento que lo deje el logo tocado estoy esperando que se perenne que el logo lo deje tocado y podérmelo matar o me tiro directamente a por logo uno de dos esta no esta no sé si está ganada o perdida lo deje bueno aún así lo matan según yo habría presionado para matarle el último golpe pero bueno aún así son seis copas que vamos avanzando y aún así unas cuantas fichitas que nos llevamos está bien no fue ni mi mejor partida ni mi peor partida lo dejo de decir jugadores de encontrados dos cuatro seis siete ocho ya subes a diez listo listo cuando abras las cosas suceden este caso este que hace una ficha para nosotros a ver si viene alguno para acá intenta voy a esa caja le ganamos porque había desperdiciado sus ataques en la caja sólo por eso le ganamos sólo por eso le ganamos si y porque se me tira la última y sola algunas veces no me cubre con ese toque es que mi estrategia llega que se tirara la última y matarlo con él en sí curarme que dar manada de vida y matarlo pero yo qué sé según yo lo mataba pero está bien está bien está bien no no sí ganamos copas subes a diez subes a diez esto este pero bueno un esto no es no 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 Hay que esperar el momento A que los Brawlers enemigos Gasten sus básicos A esto de teatro me lo cargo Sotieros Una cosa fácil No sé por qué A ver si casi sabía que lo reventaba Y voy a seguir buscando Alguno que esté por aquí, en fin, tenemos 8 Creo que ahorita es solo un Bull O una cosa con Ultimate Y nos podrían matar una Sherry también Con Ultimate Pero hay pocas cosas que me podrían matar en ese momento Jaja, era piñadísimo Eh, ¿por qué no te acabo? Eh, puse el emoji de nojo Quintana por qué Ahora para encontrar El Camperito que está ganando así o así Bueno, a menos que sea una Sherry con Ultimate Y nada más pase cerca de ella Me reviente, bueno, puedes que va a ver la Ultimate Con la Ultimate Así que Ultimate Que por cierto ya tenemos No entiendo la gente que ya sobran dos personas Y se queda campeando Oh, man Yo te voy a ver canales Pero está bien Está bien 8 copitas más Y estamos a punto de llegar A las 19.500, eh Nada más digo Nada más abro Nada más digo Nada más menciono Entonces, listo Ahora vamos a por otra Esta vez tengo bastante suerte Acabo de salir con varias cajas al lado Y vamos a ver Que Brawler está aquí A ver si lo podemos reventar Lo matamos simplemente por la razón de que Él ya había gastado sus ataques Es cierto que ha traído el carga rápido Pero aún así no tenía ataques para matarme Aquí tenemos a un low Que lo tenemos muerto Y el chiste es Ir por aquí hasta que se mueva Otro, otro, otro Tengo que tener por aquí Bien preparado el básico Porque sé que va a estar por aquí Esperando Debo estar por aquí Esperándome ese Yo debo estar listo A spamear el básico Caja extra para sacarle Un poquito más de ventaja Se tiró Adiós Tenemos poca vida eso, sí Ahorita hay que recuperar Uy Y me quema 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 Yo no tengo el problema El problema tiene ella Porque tal como cargue ultimate Me tira He's dead Ven Por eso no estaba preocupado La posición en sí Parecía que la tenía Pero en realidad la tendría yo Gracias a mi ultimate Uff Estamos a punto de llegar Estamos a punto de llegar Falta poco Falta poco Nada más hablo De que falta poco Nada más digo Nada más menciono ¿Ya te subes a 10? Que esto se llama Brawl Stars No espera tarde Me dispara a mí Quién sabe por qué Yo me quedé con menos Esta sí que No lo está pintando Para nada bien Esta partida Ella está muerta Si lo desea Porque yo simplemente Me tira por ella Y listo Adiós Yo prefiero No morirme Aquí vamos muy mal Muy mal Prefiero no moverme Porque no tengo nada De cajas Que me volvió a gustar Empezar con más cajas Y moverme un poquito más Por acá Y empezar a reventar Como la partida anterior Que esa es la estrategia Edgar Vean es que el Spank Me revienta Todo y me reventaban En esa partida Aquí no podía hacer nada Tres copas Está bien Eso nos deja Que con un segundo puesto Ya podamos conseguir Las 19.500 Y esto también Nos acerca A las 20.000 Nada más Abro Nada más Diego Cada vez Si llegamos A las 20.000 Copitas ¿Ya subes? ¿Subes? ¿Uno más? ¿De favor? ¿Uno? Ahí está Listo Bueno Me aparezco sin cajas Otra muy mala Aquí es un Low Que es Dead Adiós a Low Estoy esperando Que ocupar vida Y a que se me baje También Cono de lado Cualquier momento Nada más acerque Me tiro por ella Y está muerta Nada más Como se acerque Adiós Adiós Espero recuperarse Porque si Casi me quedo Sin básicos Este está Pintando Mucho mejor Esta partida Otro que Si se acerque Lo suficiente Le mato Con una Ultimate Además No está Subido Uff Ahí sí que fue Escape Ahí sí que fue Escape Es el Nani Espera que Gastara Mis básicos Buena táctica Y está ya ¿Qué hace esto Colet? Bueno Como que Colet no atraviesa Mudos Ah Almost dead Pero Se lo dejamos A la tarde Eso sí Almost dead Esto es como Muy fea Pero bueno 8 Ya con un puesto 5 Creo que ya Nos vale igual Así que sí Digamos que ya Tengo las 19.500 Porque no Pienso perder Esta partida No pienso Perder esta partida Así he decidido Estoy Que no pienso Perder esta partida ¿Qué? No me dejaba ni atacar No me dejaba ni atacar No me dejaba ni atacar Empecé Para mí El botón De ataque Y no sé Si fue La cosa Que fue Que no me dejaba Ni atacar No me dejaba ni atacar Si no tenía básicos Para matarme Estamos perdiendo copas Están perdiendo copas Y súper extraño Que según yo O sea Gasta sus básicos Y no debe tener básicos Para atacarme Pero bueno Ahora me estoy moviendo Súper extraño Ya A ver si ya se acaban Los problemas De esta cosa Adiós Aún a menos Hay mosmos Pero está muerto Está ya Que sí Ya estoy recuperando vida Adiós Como les dije Que está muerta Pero si alguien Si cualquier problema Me viene Ahorita estoy muerto Ya no Ya estoy vivísimo Y coleando Había otra caga Por allá Vuelvemos a sacar Para ponernos Más fuertes Que eso ya Se está Rompiendo No está Le agarró El cago El cago O alguien Que esté por aquí Debe Yo creo que Piensa que tiene La posición Pero tal como Me Taqué Adiós Y es fácil Contra un dinámico Es bastante fácil Primer puesto Y 10 9500 Pues será Nuestra próxima Pertura de cagas Abrimos también esta Creo que nos da tiempo Para hacer una que otra Misión Y probar el nuevo mapa Me voy a poner a dar Voy a probar Esta cosa No sé que también salga No sé si va a ser Pésimo Si va a ser Lo mejor Que haya Pero bueno Hay que probar Es Gale Gale Y nuestro Gale Cácer La peor partida Que he jugado Y la partida Donde nuestro Gale Es Un pedazo De verdad Lo tenía ahí Pero fácil El chiste es cubrir El balón El chiste No es que te metan El balón Por lo menos Lo metió A ver si aparezco Por allá Uf Ay Tengo el este Y tengo el este Curo protector Y encima es una piper Que cerca A mi no puede ser Demasiado Adiós a este Por si la tiran Y ahora Si no soy Ahí sí Ahí sí fue Mi culpa Ahí sí fue Mi culpa Ah Quería pagarla A ver si podía Es que sí Es muy difícil Cuando tienes Todo el arco Descubierto Por lo menos Le hubieran puesto Algo por ahí Pero sí Ya Ya te comparezco Gale Si está difícil Protegerla Ya te comparezco ¿Hola? No sé qué pasó ahí Pero buenos días Eh Miren ¿Qué pasa? Y yo Simplemente Estoy jugando Con el Con esta Con esta señora Allá arriba Y de repente Nos marcaba Un 20 goles Esto es gol ¿No? Nuestro Sí Es gol Nuestro Del Furch Y a ver si Trapo Ay Sí lo tiene Pobre Vamos Apáquese aquí No Men Esto sí es mala suerte Oigan Aquí sí debe estar mal Pues Esto sí está mal puesto Porque en sí es Ahí Ahí sí que está mal puesto Porque Debería aparecer aquí Tirar la ultimate Y vivir Tírala Y Win Victoria Ya Ya pues Con el centro Ah In death ¿Cómo? ¿Sí pasó? Bueno También 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 ¿Qué pasa? Llega para desgastar A ver si siguen jugando Me siguen con su ultimate Con mi ultimate No Es que no alcanzó Vigo ¿Qué pasó? A ver Esto es muy troll Y no me gusta para nada O sea Un block Un dinamique ¿Pensaste que sería buena idea? ¿Y tú pensaste Que sería buena idea Tirarte por ahí? Pa Gol Si Si está difícil Como que la da Ahí Hacer esto Activamos gadget Le matamos Se queda 14 de vida Así que Supongo que esto Podría ser una Bueno Por lo menos Alcanzó Esto ¿Por qué mi mod no funciona? Mi mod no funciona Ven Oigan Si ven el lag ¿No? Que tengo Men Este mapa no me gusta para ganar Vámonos a este mapa Bueno Lo voy a considerar jugando Porque no me están quitando copas Y tengo Y por cierto Ya subimos uno Y estoy haciendo la misión O si mejor Vamos A Esta Que ya me cansé De ese mapa Normalmente No me canso De los mapas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y me da lag Oigan ¿Qué pasó? Cantidad de lagazos Que tengo Vamos a perder Por mi lag Vamos a tirarnos Por donde podamos Oye Es que yo esta mina Desde abajo Con todo y lag Con todo y lag A ver ¿Qué está pasando? ¿Ustedes entienden Un poco de esto? Yo solo veo Que las cosas Se transportan A ver si nos Destrasamos Y ahora Este muerto De nuevo Porque Algo extraño Está pasando Vamos a tirarnos Con la última Cantidad de lagazos Quédense aquí Quédense aquí Quédense aquí Que ganamos Y se quedan aquí ¿Ves? Pedimos Si se hubieran quedado aquí Hubiéramos ganado Todo está en mí No Es que hubiéramos ganado Pero hay una esperanza Hay una esperanza Hay una esperanza No Ganamos ¿Cómo? Bueno Sabiendo que Tenemos Diez años de lag Creo que voy a dejar Este videito por aquí Recuerden que Se pueden suscribir A este canal Que sean más que invitados A suscribirse A este canal Y darle un fuerte like Así que Con esto me despido Adiós